Y en este caso específicamente de la charlipapa de la aeronave 3123, en el aeropuerto del Trompillo recibimos un plan de vuelo en fecha 18 de julio, en las cuales, donde nos presentan que el operador va a realizar un vuelo a lo que es al destino de Río Negro, el propietario de esta aeronave es el señor Nilo Limón, y la característica de este vuelo es un vuelo privado, donde indica que va a pernoctar en la noche y retornaría supuestamente el 19 de julio. Es lo que está escrito en el plan de vuelo, donde solamente va un piloto privado, que es el señor Beymar Valdés, con la licencia de 9722-625. Dentro de los procedimientos, ¿cómo es el procedimiento, diríamos, de la emisión del plan de vuelo? El operador va a pedir el plan de vuelo donde va a viajar a un destino. Una vez que está llenado el plan de vuelo, el propietario, el piloto, va directamente a lo que es a AirVP a cargarse lo que es el jet full, el avigás en este caso. Una vez que se carga con el plan de vuelo, la aeronave tiene que ser liberada por la FELC-N. Entonces, esta aeronave, este plan de vuelo ha sido cumplido a cabalidad según los procedimientos que se tiene. Y ha sido liberado esta aeronave por la FELC-N, que aquí también está el sello, donde lo libera para que esta aeronave pueda despegar a destino que es el Río Negro, en este caso. Y una vez que aterriza, según los procedimientos que nosotros tenemos, tienen que confirmarnos de que esta aeronave haya aterrizado en el destino final, que es Río Negro. Entonces, la aeronave sale a las 8 de la mañana y aterriza en esta pista privada, que es Río Negro, a las 8.27 am. Después de los 27 minutos, nos comunica el señor Julio César Iriarte Yepes que la aeronave ha llegado sin novedad al destino. Entonces, es hasta ahí que se cumplen todos los procedimientos, hasta que en la noche nos enteramos por redes sociales que esta aeronave se hubiese encontrado, se hubiese accidentado en territorio paraguayo y después se confirma que es en territorio argentino. Entonces, para nosotros como NABOL, entonces, una vez conocidos, hemos colaborado con las puertas abiertas a la fiscalía, como corresponde. Gracias. 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 Gracias.